Siente el ambiente de ganja y tabaco Siente su presencia y su nombre se invocó Se siente bien el ambiente, la vaciladera para toda mi gente Aunque atente, voy mirando el frente, no puedo callarla por ser esto demente Anda por la calle señalando al rasta, poli me persiguen detrás de mi ganja ¡Gracias!